Dime 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 que las noches se hacían eternas Dime Sin poder soñar, sin tenerme cerca Dime Dime que soñabas con dormirme juntos Dime Con la piel cansada y corazón desnudo Dime Dime que morías por sentir mis labios Dime Rosando tu cuerpo para despertarlo Dime que volviste para siempre Dime que volviste por mi amor Dime que tu alma ahora entiende Que nadie te ha querido como yo Dime que volviste para amarme Dime que volviste corazón Dime que tu no quieres despertarme Y ahora hazme el amor Dime 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 que mi ausencia era insoportable Dime 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 que pensabas en mi cada instante Dime Dime que tus manos se quedaban mudas Dime 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 que volviste para siempre Dime Dime que volviste por mi amor Dime que tu alma ahora entiende Dime Que nadie te ha querido como yo Dime Dime que volviste para amarme Dime Dime que volviste corazón Dime 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 que volviste para amarme, dime que volviste corazón, dime que tú no quieres perderme y ahora hazme el amor. Dime que volviste para siempre, dime que volviste por mi amor, dime que tu alma ahora entiende que nadie te ha querido como ya. Dime que volviste para amarme, dime que volviste corazón, dime que tú no quieres perderme y ahora hazme el amor.